¿Me dejás comentar, Viviana? ¿Me dejás comentar? Pero eso es muy interesante. Mi pregunta es, si Juntos por el Cambio llega a ser gobierno, si van a hacer un maquillaje o si piensan hacer reformas en serio. No, porque justamente con Corea, lo importante de Corea es que Corea tiene un nivel de libertades económicas que Argentina nunca tuvo y que el radicalismo no es muy amigo de esas libertades tampoco. Entonces, a mí me preocupa que si vuelve, yo hace poquito escribí que si gana Juntos por el Cambio en 2023, quizás Máximo Kirchner en el 2027, porque tengo la impresión de que ustedes van a ir con un miedo reverencial a hacer lo que hay que hacer, y creo que hay que hacer unas reformas, que hay que tener mucho coraje, y la verdad que... ¿Qué es lo que hay que hacer? No tengo mucha expectativa en el coraje que pueda tener Juntos por el Cambio, como si tengo expectativa en el coraje que puede tener Milet, pero que tiene 3 millones... Puso el dedo en la llaga. Pero claro, tiene mucho más coraje que tiene todo. Ya dijo que va a mantener los planes sociales. ¿Va a mantener los planes sociales? ¿Qué quiere decir eso? No sé, bueno... ¿Qué hay para ahí? No, tiene que transformar los planes sociales. Pero déjame que termine para que vea, Corea, ¿sabes qué superficie tiene? La de Chaco. 100.000 kilómetros cuadrados. Mendoza tiene 150.000. O sea, Mendoza es un tercio más que Corea. El 70% de la superficie Corea es montañosa. Bueno, y sin embargo, han desarrollado ese poderío económico, que hoy es el décimo poder económico, el cuarto en Asia, a partir de la educación. Lo que cambió radicalmente fue la educación. Totalmente. Y bueno... Y eso son los cambios. No, la educación. Vos vas a tener mejor calidad. Pero ¿quién va a hablar? Porque no es el pico para afuera. La educación, la educación... Y la verdad que la educación no llega. Está para Adel. Es un desastre todo. Los pibes no fueron a coletar en la pandemia. Te escucho. Pero con eso no vamos a ningún lado. A ver, vos ya no. Y claro, porque... ¿Sabés qué pasa, Luis? Y te tengo que entrar con una frase porque yo no puedo hablar. No, está bien. Fíjate que interesante. Vos decís que esto se resuelve con liderazgo y previsibilidad. Mauricio Macri tuvo bastante de ello y vinimos acá donde estamos. Fíjate una cosa. Con liderazgo y previsibilidad es algo que necesitas. Es una condición necesaria. Pero no es suficiente. Corea, habló Julio recién. Corea no fue la educación. Fueron las libertades económicas. Corea está puesto 19 las libertades económicas. Argentina está puesto 144. Argentina, cuando creció, tenía unas libertades económicas que hoy no tiene. Y lo que a mí me preocupa es que esa idea para ustedes no está ni en el radar. Entonces, si ustedes son gobierno nuevamente, van a creer que armando de vuelta la conferencia en el Centro Cultural Kirchner, van a venir las inversiones. Y no va a venir un solo dólar, ni de argentinos, por supuesto. Porque lo que hay que cambiar son las condiciones económicas, son las libertades económicas. No nada más la escenografía. Porque probablemente ustedes tengan mucha más previsibilidad, son gente mucho más razonable. Pero con eso no alcanza. A nosotros nos habrá escuchado hablar que no queremos más impuestos, que hay que hacer un replanteo impositivo, que no queremos ni restricción a importación, ni restricción a exportación, que queremos un único tipo de cambio. De hecho, lo hizo Alfonso Prargaez, ni bien asumió el gobierno. Pero evidentemente no alcanzó, Julio. Cometimos errores, esta es la verdad. Pero está buena la pregunta. Pero de esto se aprende. Y nosotros no queremos ser reincidentes en los errores. Por eso tenemos que llegar con un liderazgo que se va a... Los errores que cometen ustedes los terminamos pagando todos los argentinos. O sea, yo entiendo que todos cometemos errores, pero...